¡Huy! Tony Verdeja y Artemio Verdeja En Acapulco, en Chicago, Illinois ¡Saludos! Para mi compadre Ernesto Sala Y mi comadre, ¡saludos en Acapulco! ¡Suscríbete! 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 Tengo una novia Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Me llamo María Dolores, hay que hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa, pobre, me asiento enloquecer Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón En el rayo entre mis brazos, le demuestro mi amor Tiro su vida, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Me llamo María Dolores, hay que hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa, pobre, me asiento enloquecer Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Este chulo entre mis brazos, si le demuestro mi amor Tiro su vida, boquita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Huepa! ¡Aquí muy arroces! ¡Aquí muy arroces! Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Este chulo entre mis brazos, si le demuestro mi amor Tiro su vida, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos, no lo van a creer Se llama María Dolores, la izquierda, muchachos, no lo van a creer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer ¡Huepa! Y arriba las niñas ¡Azorradas! Y eso va para que gocen Toda mi gente bonita de llave La Unión Americana ¡Huepa! ¡Huepa! Ay, 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 ay! Y llegó la charanga ¡Ay, ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco Y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo Mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame Pégame Pero no me dejes nada ¡Ey! No, 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 no Yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja Si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! El negro costeño Y su acordeón mágico Octavio Vázquez El abuelo En Atlanta, Georgia ¡Ey! ¡Ey! Y ahora sí Llegó el sabor Desde Miguel Alemán Tropical del Bravo ¡Vámonos! 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 Quiero probarte, negrita Que esta cumbia se baila Quiero probarte, negrita Que esta cumbia se baila Como un paquete vela Al sonar de la caña Como un paquete vela Al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calor Siento calor en mis venas Siento en mi cuerpo calor Siento calor en mis venas Es la cumbia que quema Al sonar de tambores Es la cumbia que quema Al sonar de tambores La cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llama Ay, la cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llama Esta cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llama Ay, la cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llama ¡Bueno, mamá! ¡Ey! ¡Gosa la pelota! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ey! 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 ¡A la cinta! ¡Ay! ¡Quiero probarte, negrita! ¡Que esta cumbia se baila! ¡Quiero probarte, negrita! ¡Que esta cumbia se baila! Con un paquete de vela Al solar de la caña Con un paquete de vela Al sonar de la caña ¡Ay! Siento en mi cuerpo calores Siento calores en mis venas Siento en mi cuerpo calores Siento calores en mis venas Es la cumbia que quema Al sonar de tambores Es la cumbia que quema Al sonar de tambores La cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llamas Baila cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llamas Baila cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llamas Baila cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llamas Se enojó la mamá de mi novia porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me ponen diez años de plazo Yo soterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra, pon ese gordito mamá si me casó Y mi novia le dijo a mi suegra, pon ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres, que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres, que le pongan diez años de plazo Yo soterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar Yo soterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar Yo soterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar Yo soterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar Y empezamos con el ambiente sabroso y guapachoso Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos Se acaban los tomates, se acaban los ciruelos, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Si no me quisiera no andaría diciendo que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera no estaría llorando y mira mi vida cuánto, cuánto llanto Si no me quisiera porque sufres de amor Si no me quisiera porque lloras de amor Si no me quisiera porque lloras de amor Y seguimos con el ambiente bonito Cuidado con el tiburón Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista Y esta va dedicada especialmente para todas las quinceañeras Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera, quíreme a mí Quinceañera, antes de sí Quinceañera, quíreme a mí Quinceañera No se sienten todavía amigos Porque van a continuar moviendo la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se pone malita Tanto luché con ella yo aquí Tanto luché con ella yo allá Tanto luché con ella hasta que Hasta que guapacha Guapacha, guapacha Tat buena pa' gozar Guapacha, guapacha Tat buena pa' bailar Guapacha, guapacha Tat buena pa' gozar Guapacha, guapacha Tat buena pa' bailar Ay Elena, dame una fumada El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro, lo trajo de Cartagena Ay Elena, dame una fumada que yo me muero si no me das nada Ay Elena, dame una fumada que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá Chúpale pa' allá, chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá Yo no hago más, 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 más que verlo supar Y ahora nos vamos hasta la fraya con los cangrejos Cangrejito playero, que camina en la arena Va buscando a las nenas, que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con su rabo parado, que parece una antena Y esta chico va para todos los negros Los negros como yo Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye, que venga otra vez esa melodía, chico Y acompáñame con las palmas, todo Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita Mi suegra tiene un perico Y es un lorito precioso No más que tiene un defecto Que es un perico chismoso Siempre me está vigilando Cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle Pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano Que luego le di un besito Que cuando se hace de noche Se van para lo oscurito Será porque está celoso Que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo Nos sigue hasta la cocina No más simpatizas nada Escúchame bien perico No más que se agarre solo Te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo Ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas Por hablador y latoso Mi suegra tiene un perico Y es un lorito precioso No más que tiene un defecto Que es un perico chismoso Siempre me está vigilando Cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle Pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano Que luego le di un besito Que cuando se hace de noche Se van para lo oscurito Será porque está celoso Que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo Nos sigue hasta la cocina No más simpatizas nada Escúchame bien perico No más que se agarre solo Te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo Ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas Por hablador y latoso Perico comadero Perico comadero Perico comadero Tengo una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Tengo una morena Que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Deleitarla Deleitarla Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y pasear, deleitar, acariciarla en el parque nacional Y pasear, deleitar, acariciarla en el parque nacional ¿Qué les parece? Esto se llama el tongo, 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 niallito Dice así Atención Irme Vaya que lío Veñamos, bailemos, deborrimos, un ritmo Dejamos y sabrosito Deja bailar, de cerquita y pegajita Vamos a bailar los lobijajitos Veñamos, bailemos, deborrimos, un ritmo Y sabrosito Tango, tanga, 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 ñaíto Tango, tanga, ñaíto Tango, tanga, tanga, ñaíto Tango, ñaíto Tango, ñaíto Y lo baila en la calle Tango, ñaíto Lo baila en el conche Tango, ñaíto Por tu vuelto que en el baile Tango, ñaíto Lo baila en la escuela Tango, ñaíto Tango, ñaíto Tango, 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 ñaíto Tango, ñaíto Tango, ñaíto Epa Uy, ya Jeje Dios mío de mi vida Cuanta alegría esta noche Que va, vaya, fue Uepa 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 Beñame, bailemos Nuevo ritmo Un río Pegado y sabrosito Se baila Muy cerquita y pegadito Vamos A bailar lo becaíto Beñame, bailemos Nuevo ritmo Un río Que sabroso Tango, 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 ñaíto Tango, ñaíto Tango, 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 ñaíto Tango, ñaíto Tango, ñaíto Y lo baila en la calle Tango, ñaíto Y lo baila en el conche Tango, ñaíto Y lo baila en la calle Tango, ñaíto Y lo baila en la escuela Tango, ñaíto Tongo needito, tongo needito, tongo, tongo, tongo Tongo needito, ven, 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 ven Vaya que fiesta Lo va a bailar en la calle, lo va a bailar en el conche Por un tubito que en el baile, lo bailo en toda parte de veras Y lo va a bailar en la playa cuando salgo los camiones oyendo mi radio Tongo ñaí, de allí del estereo Tongo ñaí, tongo, 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 tongo ñaí Tongo ñaí, tongo ñaí Tongo, 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 tongo ñaí Tongo ñaí, tongo ñaí Eso sí señor, mire nomás que piso ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Hija, hija, 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 hija! Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, si señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña Y seguimos gozando y gozando con el jamás musicante y mítico Los Flamers, vamos y el ritmo ¡Gosa! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como una matraca ¡Hasta la próxima! Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y me hace como tiquita Que tiqui, 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 tac Que tiqui, 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 tac Tiqui, 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 tac Tiqui, 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 tac Tiqui, 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 tiqui Oye, qué rico está esto Está bueno para gozar Goza, Micaela Goza Desde Chiapas Hasta Michigan Goza, Jerry Allá en mi tronco Micaela, Micaela Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y me hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, 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 tiquita Tiqui, 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 tiquita Tiqui, 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 tiqui Y esto va, para toda mi flota, allá en Montgomery, Alabama ¿Otra tendrá mi amorcito que la notó triste, como quisiera saberlo para contentarla Si yo conociera sus penas y sus pensamientos, que no me diera de todas sus ilusiones Si fuera lo que está queriendo, y todas sus preocupaciones Si fuera lo que está queriendo, y todas sus preocupaciones Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Eso, es para que tú la goces ¿Cómo me haces sufrir? ¡Ey! ¡Esto es tuyo! Si yo conociera sus penas y sus pensamientos, que no me diera de todas sus ilusiones Pero si fuera lo que está queriendo, y todas sus preocupaciones Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Yo se los daba con gusto, se los daba con gusto, se los daba con gusto Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato ¡Epa! ¡Oye! ¡Epa! 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 Porque el ritmo que les traigo, tú lo debes de bailar Es un ritmo muy sabroso, que a todos les va a gustar Porque el ritmo que les traigo, tú lo debes de bailar Es un ritmo muy sabroso, que a todos les va a gustar Si quieres bailar, mi cumbia, no lo pienses, báilalo Si quieres bailar, mi cumbia, no lo pienses, báilalo Porque el ritmo que les traigo, tú lo debes de bailar Es un ritmo muy sabroso, que a todos les va a gustar Porque el ritmo que les traigo, tú lo debes de bailar Es un ritmo muy sabroso, que a todos les va a gustar Puro sabor Nada, nada más Si no bailas con Chabela, no la dejes de bailar Si lo bailas con la guana, no la dejes respirar Si lo bailas con la Lola, no la dejes de mover Si lo toca limonada, es un ritmo sabroso Música 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 Si lo bailas con Chabela, no la dejes de bailar Si lo bailas con la guana, no la dejes respirar Si lo bailas con la Lola, no la dejes de mover Si lo toca limonada, es un ritmo sabroso Música Música Si lo bailas con Chabela La jaiba te va a morder La jaiba te va a morder La jaiba te va a morder ¡Gracias! 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 Es la jeba, es la jeba, es la jeba, es la jeba Es muy bella, se piensa en luz a bien la cual Es muy bella, se piensa en luz a bien la cual Es la Caima, 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 es la Caima. El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés. Al oír la cumbia pienso en mi najayita Pienso que este mi ritmo la necesita Su sencillez emite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Al oír la cumbia pienso en mi najayita Pienso que este mi ritmo la necesita Su sencillez emite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Y que sabe bailar, ese ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar A mi najayita Y que sabe bailar, ese ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar A mi najayita Naja, najanajayita Soy tan feliz amor al verte cerquita Naja, najanajayita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Y como te quiero Y como te quiero Y como te quiero Y sin la hallita Y como te quiero Y que sabe bailar, ese ritmo gozar Y que sabe bailar, ese ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar Ay, najanajayita Naja, najanajayita Soy tan feliz amor al verte cerquita Naja, najanajayita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Yo soy el negro afro mexicano 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 Hay una así, allá en la costa chica La costa chica de Oaxaca y de Guerrero Hay una así, allá en la costa chica La costa chica de Oaxaca y de Guerrero Yo me paseo por toda la costa chica, Santo Domingo y también puede decirlo Papi no te pago, llante y pa' Morelos, y los espero por allá por Corraleros Papi no te pago, llante y pa' Morelos, y los espero por allá por Corraleros Yo soy el negro afro mexicano 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 Oye Lido Baño Allá en Puerto con Lido Bajaca Yo soy el negro afro mexicano 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 Yo nací allá en la costa chica, la costa chica de Bajaca y de Guerrero Yo nací allá en la costa chica, la costa chica de Bajaca y de Guerrero Yo me paseo por toda la costa chica, Santo Domingo y también puede decirlo Papi no te pago, llante y pa' Morelos, y los espero por allá por Corraleros Papi no te pago, llante y pa' Morelos, y los espero por allá por Corraleros Y me regreso pa'l estado de Guerrero, en ese estado donde vive mi papa Y me regreso pa'l estado de Guerrero, en un poblado donde vive mi papa Estoy hablando de Coajinicuilapa, en la frontera que colinda con Oaxaca Estoy hablando de Coajinicuilapa, en la frontera que divide con Oaxaca Yo soy el negro afro mexicano 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 No te vayas Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín 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 Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito Que yo en la luz te vi Después te me alejaste, después te me alejaste Sin decirme que sí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito Que yo en la luz te vi Después te me alejaste, después te me alejaste Sin decirme que sí ¡Suscríbete al canal! 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 Le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, adiós eternos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, porque los campos en una flor, ve muy triste y sin color. Música Ya conoces este ritmo? Ah, claro, es Costa Brava, de Veracruz. Música Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, busco un corazón sincero. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, busco unos ojitos bellos. Música Cumbia 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 Música Música Cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! Con tu camisa rayada y ese cinto color gris Tan bonita que te miras Con ese sombrero gris, con el pelo recogido Pronto dime ya que sí Tan bonita que te miras Cuando te veo pasar Vestidita con trigo estar Como me haces suspirar Tan bonita que te miras Con tus botas yes o jeans Con tu camisa rayada Y ese cinto color gris Tan bonita que te miras Cuando te veo pasar Vestidita con trigo estar Como me haces suspirar Tan bonita que te miras Con tus botas yes o jeans Con tu camisa rayada Y ese cinto color gris Nos vamos Al rodeo A bailar la cumbia Y a bailar la cumbia Y a bailar la cumbia Y a bailar la cumbia Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que el gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que el gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que el gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que el gusto me da ¡Esa! ¡Ándale compadre Bernal! ¡Sacúdese bajo! Y vamos a enviar un saludo para Víctor Augusto Allá en Sotoma, California ¡Múbelo, múbelo, 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 múbelo! ¡Esa corrió, Adrián! ¡Al perrequí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Y así goza Taurino En el DF ¡Múbelo! Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que gusto me da, cuando la tocamos todos salen a bailar Este recado yo te lo mandé, son letras escritas de mi pensamiento Este recado yo te lo mandé, son letras escritas de mi pensamiento Para que sepas que si te amo yo, con todas las fuerzas de mi corazón Para que sepas que si te amo yo, con todas las fuerzas de mi corazón Mujer tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Mujer tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Este recado yo te lo mandé, son letras escritas de mi pensamiento Este recado yo te lo mandé, son letras escritas de mi pensamiento Para que sepas que si te amo yo, con todas las fuerzas de mi corazón Mujer tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Mujer tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Mujer tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Mujer tú bien sabes que yo te amo yo la tengo en ti Mujer tú bien sabes que yo te amo yo la tengo en ti Mujer tú bien sabes que yo te amo yo la tengo en ti Mujer tú bien sabes que yo te amo yo la tengo en ti Mujer tú bien sabes que yo te amo yo la tengo en ti Mujer tú bien sabes que yo te amo yo la tengo en ti Mujer tú bien sabes que yo te amo yo la tengo en ti Mujer tú bien sabes que yo te amo yo la tengo en ti Mujer tú bien sabes que yo te amo yo la tengo en ti Mujer tú bien sabes que yo te amo yo la tengo en ti Gracias por ver el video.